Mientras, Sandra Montoya recuerda con cariño a Juan Osorio, el productor asegura que es un tema que no le interesa. Sandra Montoya ha dado varias declaraciones a los medios sobre su relación con Juan Osorio. La venezolana reveló que el productor le pidió ser su esposa, pero ella lo rechazó, aunque más tarde se arrepentiría. Sandra Montoya, quien participa en la nueva temporada de Quiero Cantar, reveló en entrevista a Venga la Alegría, que Juan Osorio, con quien tuvo una relación sentimental fue el amor de su vida. Montoya aseguró que se arrepentía de haber rechazado su propuesta de matrimonio por miedo, ya que no estaba segura de la decisión y lamentó haber perdido al productor, de quien se expresó con gratitud y cariño. Por lo cual la prensa aprovechó el evento de una obra de teatro, Los Guajolotes Salvajes, a la cual asistió Juan Osorio para preguntarle qué opinaba al respecto. El productor, quien asistió para apoyar a su novia Eva Daniela, quien forma parte del elenco de la producción, sorprendió con una contundente y corta declaración. Es un tema que ya no me interesa, gracias, dijo Juan Osorio y enseguida mencionó, feliz, ¿tú crees que no voy a ser el hombre más feliz de que debuta ella en la obra de teatro? Los invito a que vengan a verla, dijo refiriéndose al debut en teatro de su novia Eva Daniela. El productor no quiso entrar en detalles, dejando claro que es parte de su pasado, mientras que Sandra Montoya ha hablado sobre esta relación que fue después de que el productor terminara su relación con Yurka.